Muy buenas tardes para todos y todas bienvenidos a esta exposición inaugural del Black History Month 2021 una exposición individual compartida curada por el artista Juan Melo y en la que participarán dos jóvenes artistas Laura Campas Minota con su obra Prohibido Olvidar y Diego Luis Mañunga Balanta con su obra Tejer y Destejer Cuerpos con Historia. Después de este conversatorio están invitados e invitadas a hacer un recorrido virtual por la exposición a través de nuestra página web www.colomboamericano.edu.co. Al final del conversatorio dejaremos el enlace y los comentarios en los cuales por supuesto esperamos que ustedes participen muy activamente. Esta exposición celebra el Black History Month o mes de la historia afroamericana, una observancia anual que se celebra en febrero en Estados Unidos y que ahora también en algunos países alrededor del mundo podemos celebrar para reconocer la relevancia de personas y hechos históricos de la diáspora africana. La exposición hace parte del programa Diálogos Afrodiaspóricos organizado por el Centro Cultural Colombo-Americano con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el cual tiene como objetivo celebrar los logros y contribuciones en las artes, la cultura y la educación de personas afrodescendientes de Colombia y Estados Unidos. Así que sin más preámbulos les voy a presentar a nuestros invitados e invitadas. Juan Melo, nuestro curador, artista plástico, diseñador gráfico e investigador en arte contemporáneo, con un posgrado en artes mediales de la Universidad de Chile, fundador del colectivo en arte, ciencia y tecnología Precarios Tecnólogos y director de Moderna Contemporánea, una plataforma multimedial para la promoción y difusión de talentos del circuito plástico y gráfico de la región del Pacífico colombiano. Actualmente es director del Salón Pacífico del MEC. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y poder establecer un diálogo en esta exposición en el mes de la afroamericanidad. Dos artistas de la región, Laura Campas y Diego Luis Mañunga Balanta. Bueno, ya nos contarás cómo fue ese proceso de curaduría y porque estos jóvenes talentosos nos acompañan el día de hoy en esta exposición. Laura Campas Minota, una chica, una joven de Santiago de Cali, estudiante de licenciatura en artes visuales de la Universidad del Valle. Trabaja a partir de collages digitales que también interpreta en video. Desde sus prácticas artísticas se ha involucrado en proyectos teatrales y música tradicional colombiana. Gestión cultural en Festival del Teatro Callejero de Cali. Realiza trabajos de intervención con talleres en comunidades periféricas, especialmente con niños y niñas en el distrito de Agua Blanca. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias Cintia. Gracias a todas las personas que están aquí participando de esta exposición, esta conversación. Muy agradecida por esta oportunidad y bueno, seguiremos la conversación. Bueno, ya nos contarás también en qué consiste tu obra. Y por último, nos acompaña también desde Puerto Tejada, Cauca, Diego Luis Mañunga Balanta. Viene desde allá del Cauca contarnos un poco cómo es esa obra, ¿no? Estudiante de artes plásticas en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Reflexiona desde el tejido como una huella de lo vivencial del campo a partir del tejido en cincho con vena de hoja de plátano con el que se elaboran tejidos y amarres que tienen todo tipo de usos en el trabajo que ha areado de su familia de agricultores. Diego, bienvenido. Muchas gracias y agradecido con Dios primeramente por la oportunidad de poder compartir un poco pues de mi trabajo plástico y pues de la cultura de Padilla, Cauca. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Juan, cuéntanos, por favor, cómo fue ese proceso curatorial, de qué manera las obras prohibido olvidar de Laura y tejer y destejer cuerpos con historia de Diego. Dialogan con esto que es el Black History Month 2021. Bueno, fue una... ha sido un reto porque la idea era poder generar un diálogo convergente y hacer una exhibición de alguna manera generando un equilibrio, ¿no? Que hubiera siempre presencia de lo femenino y de lo masculino, que son dos miradas complementarias y poder encontrar, digamos, dentro de los abanico de artistas que hay en la región, dos propuestas que de alguna manera son complementarias en el sentido que la una habla desde lo local, la otra habla desde lo global, una trabaja desde lo análogo y lo vernacular y la otra habla de pronto desde la publicidad y desde lo global. Entonces, permitió generar un diálogo en el cual, digamos, se pueda establecer como un equilibrio de... en la forma de establecer las ideas. Entonces, en ese sentido logramos ver el trabajo de Diego Luis desde la... desde el tejido y el trabajo de Laura que viene desde un trabajo que analiza y revisa imágenes que están relacionadas con la historia afroamericana en particular. Muy bien. Bueno, en el caso de Laura nos cuentas que está muy relacionado como al diseño, a lo digital. En el caso de Diego es más desde lo análogo, más artesanal. ¿Cómo logramos que, por ejemplo, exposiciones tan artesanales como las de Diego lleguen a estos espacios, que la gente se interese por ellos? Bueno, digamos que hay un punto convergente de las dos obras y es que el soporte final es la fotografía. Digamos que ahí hay una convergencia importante y en el caso, por ejemplo, de Laura viene de una formación gráfica en sus inicios y esa formación gráfica da como cierta rigurosidad en la forma que se trabaja con la publicidad. Entonces, hay una fuerte presencia de lo publicitario y hay un color palincéstico, por ejemplo, que hay una imagen en tonos de grises, pero los colores vienen muy como desde la publicidad y del pop un poco. Entonces, generan unos, a partir de unas composiciones que creo ella es la persona más idónea para hablar de lo que trata de decir desde su punto de vista, pero sí hay una imagen, hay una conclusión de la imagen, digamos que viene mucho desde lo publicitario y tiene esa impronta y como esa limpieza en la construcción de la imagen y sobre todo del discurso que está planteando. Maravilloso, muchísimas gracias. Digamos que en ellos en particular, digamos, algo importante sería lo concreto frente a lo especulativo. Entonces, la obra, digamos, tiene cierto grado de concreción que se basa mucho en su habilidad que viene de esa formación inicial como diseñadora. Como diseñadora, muy bien. Bueno, para los artistas, Laura y Diego. A ver, cuéntanos, Laura, luego Diego, ¿cómo fue ese proceso creativo para llegar a la realización de estas obras? Es decir, ¿cuáles fueron los conceptos, las ideas que los inspiraron? Luego, ¿cómo fue ese proceso de investigación? ¿Cómo seleccionan el formato y finalmente cómo logran concretar todas estas ideas en estas obras que vamos a tener la oportunidad de ver el día de hoy? Bueno, yo inicié este proceso sobre todo el tema del collage. Como a inicios del 2018. Estaba como iniciando, quería como hacer imágenes publicitarias como en torno a visibilizar como temas históricos. Entonces, empecé como desde esa época a hallarme como en un montón de archivos de la historia negra. Desde Estados Unidos, que hay muchísimo archivo y es bastante importante. Luego, como que empecé a panear otros archivos que eran más cercanos como a África. Como en esa búsqueda también me di cuenta que aquí en Colombia no hay casi un archivo de esa historia negra, por decirlo de alguna forma. Estaba como muy, muy relacionado a los temas de la esclavitud. Entonces, como que hallar toda esa búsqueda, empecé como a crear las imágenes, que era como, bueno, la idea inicial era como hacer que estas imágenes se volvieran publicitarias para que se volviera como importante verlas, para como resignificarlas y que la gente volviera a recordar como ciertos momentos de nuestra historia. Y pues también para hablar un poco también de lo que sucede en la publicidad con las comunidades negras, que en el caso es que apenas nos estamos incluyendo como en la publicidad, porque la publicidad siempre se ha aprovechado como de la imagen de nosotros los negros como de forma negativa o estereotipada, como que, por ejemplo, lo que pasaba con Blanquita, que era una imagen de un limpio, que siempre era una mujer sirvienta o los besitos de negra. Entonces, esto trae como el archivo para decir que nosotros hemos hecho y somos otra cosa y tenemos una forma de concibirnos desde el territorio de una forma distinta. Entonces, como por ese lado, como la concepción de la obra y la creación, pues, como lo decía Juan, me relacioné con el diseño, estudié una carrera intermedia de diseño gráfico y pues desde ahí como que tengo la experiencia para la creación como de estas imágenes. Además de que muchas de estas imágenes también aparecen contraposiciones de obras de otros artistas como Basquiat y en algunas también como una imagen grande que está en la sala, en esa hay una contraposición de lo que se considera como la medicina para las personas blancas, colocándolo a una chamana o una sacerdotisa negra de África. Entonces, es como más o menos por ese lado que va la obra. Bueno, y como toda esa temática que quieres reflejar en tu obra, la contrastas con los materiales en los que logras plasmarlas, con ese formato. Aunque bueno, desde lo digital es un poquito, en lo virtual es un poquito difícil como darse cuenta de esa experiencia, del material, de la textura, pero cuéntanos un poquito para poder, cuando estemos viendo la exposición, también llegar a esa sensación. Bueno, aquí yo realicé como unas impresiones en tela y pues por un lado como que el textil es muy importante para nosotros, porque como lo llevas tú en el cabello, es algo que nos cubre el cabello, es algo que llevamos en el cuerpo, que nos cubre, es algo que hemos trabajado un montón en nuestra historia. Entonces, por eso como que me interesaba un montón el textil. Y por otro lado, también era un material que, el cual se podía aprovechar para que las imágenes digitales tuvieran como, como esa cosa de diseño, que los colores son súper iluminados, súper, sí, como brillantes. Entonces, como por ese lado fue la escogencia del material y de hecho en el montaje pues utilizamos cadenas para hacer el montaje. Y eso también como que refiere a nuestra historia, ¿no? Que las cadenas nos acompañaron durante un tiempo y que creo que actualmente aún nos acompañan de cierto modo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti. Diego, lo mismo para ti. Cuéntanos un poquito de ese proceso creativo, esos formatos que utilizaste, esos mensajes que quieres dar a transmitir desde tu obra artística. Bueno, pues mi proceso para llegar a la obra, vamos que parte de mi experiencia pues en el campo, las tradiciones especialmente del municipio de Padilla, Cauca. Pues, vamos los conceptos que tiene la obra, vamos que arranco pues sobre el tejido que es algo tradicional, de allá de Padilla, Cauca, trabajar con materiales de la naturaleza, que nos venden la naturaleza. Digamos que el trenzado también, utilizado por mujeres afro, digamos que ya inicio como mi interés por trabajar estos materiales y hablar un poco de esa historia de la cultura, y especialmente pues de las mujeres afro, de esa tradición que se va ereando de generación en generación. Y pues, el material que digamos que he utilizado, pues es de la mata de plátano, ya que la mata de plátano y sus derivados es algo cotidiano que se utiliza mucho allá en el municipio. Entonces, vamos que parte de este material, ya que este material por sí solo ya cuenta una historia de la generación de las mujeres afro, que se dedican con este material a hacer muchos tejidos que se utilizan en la cotidianidad como en la cocina, como también en el trabajo diario, como es la extracción de arena, donde crean pues un objeto para proteger al caballo. Entonces, vemos que de ahí hagamos que me empecé, hagamos a investigar este material, a ver qué se hacía antes con este material, desde a dónde venida, por qué hay una relación con el material y el cuerpo afro. Entonces, hagamos que esas cosas empezaron a llamarme la atención y empezar entonces ya como a indagar desde mis abuelos, desde mis padres, de qué se hacía con este material, por qué ese material es tan cercano como al cuerpo afro. Entonces, hagamos que de ahí partió, hagamos la idea de significar ese uso, que hagamos de cierta manera, ya en nuestras generaciones se ha ido perdiendo. Entonces, y ahí partió como la idea de sacar eso como a la luz, de que esa traición no se pierda, sino que se pueda mantener. Y pues, al igual que develar un poco pues la historia de estas mujeres afro, que de pronto se quedaron un poco allá como en lo local allá, y entonces poder también como sacar un poco a la luz pues el trabajo de estas mujeres afro. Bueno, ahorita hablamos un poco más de ese trabajo tan bonito, Diego. Laura, ya nos contaste un poco como qué es lo que querías reflejar con tu obra, desde los materiales, desde la gráfica. Finalmente, cuando uno hace una exposición, uno como artista tiene un objetivo, un mensaje, y el espectador es el que se lleva también su mensaje por sí mismo, lo interpreta, digámoslo a su manera, ¿verdad, Juan? Entonces, ya nos contaste, como te decía ahora, mucho sobre qué querías, qué quería reflejar, pero digamos como así palabras claves que tú dijeras, no es que a pesar de que el espectador se lleve su propia impresión, la mía como artista es esta. El mensaje clave que yo quería decir es este. ¿Cuál sería ese mensaje? Pues el mensaje es visibilizar nuestra historia, más que todo, y pues creo que es como muy cercano a lo que estamos celebrando, que es el mes de la historia negra, que digamos que no es algo que directamente nos compete, porque pues el mes de la historia negra inició en Estados Unidos, pero que se empezó a expandir y que es un mes que todos debemos de celebrar, entonces más que todo es como ser importantes como personas negras para este mundo, más que todo como ese es el mensaje. Muy bueno, sí, ahora reflexionábamos sobre algo y es como la imagen negra se ha caricaturizado durante la historia de muchas maneras, subutilizado, ¿cierto? y denigrado. Entonces, ¿cómo tú con tu obra logras reflejar lo contrario? ¿Cómo dices es que la historia negra es otra cosa? Nuestros territorios, nuestras historias, nuestras imágenes reflejan otras cosas. Entonces, ¿cómo tú llegas a ese resultado? Pues como te contaba con el tema del archivo, pues uno buscando en archivos haya que primero la historia negra no está solo basada en la esclavitud, por un lado, y por otro lado que en nuestra historia, en nuestros haceres, como habla Diego desde el tejido y otras manifestaciones, nosotros pues tenemos unas formas de convivir y hacer, ¿no? Entonces, como que por ese lado, la idea del archivo también es como mostrar que somos algo, no es lo que siempre ha sucedido en la publicidad o no es lo que siempre ha visto la gente en las imágenes, no es lo que la gente casi siempre ve en la televisión, no es lo que casi siempre se ve como en las películas, ¿no? Que nosotros somos personas igual de, o sea, sentimos igual, tenemos una cotidianidad, quizás nuestra cotidianidad sea algo distinto, ¿no? O sea, muy distinto a lo que es considerado comúnmente como por las personas blancas o las personas de la ciudad, pero que igualmente tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, va por ese lado. Muy bien, y por ejemplo, Juan, como espectador, ahora no como curador, sino como espectador, usted ve una obra de estas y ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué le refleja desde su etnicidad, desde su historia? ¿Qué le mueve por dentro? Mira, en la obra particular de Laura, hay un gesto emancipatorio, hay una necesidad de encontrar la identidad a través de unos rasgos y de la memoria histórica. Y en esa memoria histórica ella está hablando de algo muy importante y es esa exotización de lo afro que hace tanto daño, porque es una exotización, lo vuelven exótico. No, no es exótico. Tiene unas formas particulares e intrínsecas de comportamiento que hacen parte de su entorno y de su herencia y creo que la historia no ha permitido, digámoslo así, que haya un equilibrio en la manera de contar su propia historia. Entonces, la historia afro en Colombia es muy linda y lo que tiene de bella lo tiene de desconocida. Entonces, Benkos Biojo es un nombre que todavía suena extraño y exótico, siendo que es el primer ser emancipado de América en San Basilio de Palenque. Entonces, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, ante esas situaciones, digámoslo así, uno se da cuenta que explorar las obras para poderlas entender en artistas afro es que tengan una conexión y estén claros en el sentido de la construcción de su propia identidad, de poder uno como redescubrirse de alguna manera, porque es una historia que siempre ha estado solapada. Digamos que la historia de lo afro, y no solamente lo afro, sino que ahí también incluiríamos a lo indígena y lo mestizo, ha sido una historia de la otredad. Todo aquello que se sale de lo blanco, centroeuropeo, heterosexual y hegemónico, es lo otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Parándonos desde lo otro. Pero toca pararse desde allí, porque esa relación de otredad es lo que nos permite, digamos, hacer que, ver que estas dos obras, estos dos procesos son tan contundentes y nos salimos de esa continuo de exotizar lo afro. No, no se trata de exotizarlo, se trata de verlo, de estudiarlo, de ponerlo en cuestión. Entonces, creo que allí, de alguna manera, las obras permiten establecerle al público una libertad de diálogo, pero creo que con toda la apertura de las obras es muy claro y contundente lo que cada uno está diciendo. En Diego es muy clara la parte de su ancestralidad y el hecho de, como hombre, asumir un trabajo que históricamente y tradicionalmente es de la mujer. Ahí hay un gesto emancipatorio muy fuerte. Y en el caso de Laura, es esa revisión y jugar, digamos, con los elementos, haciendo una especie como de yin-yang. ¿Por qué ella está escogiendo, digamos, tomando la última pieza de la que habló de esta mujer, con todas estas medicinas blancas que son introducidas a la fuerza, porque fueron introducidas a la fuerza? Entonces, a mí me parece que genera ahí una dicotomía en un diálogo bastante fuerte donde la palabra más contundente sería convolución, la suma de los contrarios. Ella está cogiendo dos cosas completamente contrarias y la suma para generar en una sola composición una idea que, a pesar de lo que yo como espectador, cualquiera persona desde su formación cultural observe, sí hay una cosa implícita que siempre se va a ver en el trabajo de cada uno. Ok, buenísimo. Bueno, Diego, ¿qué historias nos narra tu obra? Bueno, pero antes de eso, de las historias de tu obra, y perdón allí los espectadores, es que él tiene un trabajo súper especial porque es muy artesanal. Es una silla. La vamos a ver a través de una sección de fotos, que son hermosísimas y les invito a que no se las pierdan. Cuéntanos esa silla, ¿cómo se llama? ¿Y qué historias nos trae esa silla? ¿Qué historias hay detrás de eso? Sí, partimos pues con el material que es de la vena de la mata de plátano, pues digamos muy utilizada en la cultura, en Padilla Cauca. Digamos que estas sillas, digamos que cuentan como esa historia, lo debo así por ese lado, como esa carga histórica que como afro nos toca pues llevar, que cargamos con eso pues a diario en nuestra vida, con ese pasado, ya que es una historia que digamos que Padilla Cauca se conformó, digamos por estas personas esclavas en ese tiempo, que eran llevadas a grandes haciendas que existían en sus momentos, y que estas personas se volaban de esas haciendas y fueron quedando ahí en ese territorio, y empezaron para sobrevivir, empezaron pues a tejer, que eran digamos pues las costumbres que ellos pues tenían, que habían aprendido, sí, que han aprendido y que traían de sus tierras pues natales. Entonces digamos que la silla la represento como eso que nos toca cargar y a la vez defender, defender pues nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras creencias. Entonces digamos que es un peso que llevamos y que nos toca que pues defenderlo, demostrarlo y que pues como afro y como personas pues de esta historia, pues debemos de cuidar de que esta vivencia, estas prácticas afro digamos no se pierdan. Entonces digamos que en sí eso es lo que quiero hagamos como que el espectador hagamos, vea ese pasado que hay detrás digamos de nuestra piel oscura, de que no simplemente somos afro porque llevamos la piel oscura, sino porque detrás de ese cuerpo hay una historia que muchas personas tal vez no conocen a profundidad, sino que a veces se queda muy ahí como en algo muy plano, pero vemos de que detrás de un objeto como las sillas o una piel afro, hay una historia que debemos de conocer más allá a fondo. Nos mencionabas hace un rato que los tejidos son tradicionales en Padilla, en tu territorio, son tradicionales de las mujeres, ¿por qué un hombre lo asume? Porque tú como hombre asumes ese oficio ancestral de mujeres. Parto pues diciendo que investigando en mi proceso de investigación sobre este proceso del tejido, pues sí, me empezó a llamar la atención que es un oficio de mujeres que se dedican al tejido, con fibras naturales, también pues el tejido del trenzado pues con el cabello, y digamos que empezó a llamar pues la atención pues estas dos clases de tejido, el trenzado y el tejido ya con las fibras naturales, y entonces pues quise hacer como entrelazar esos dos tejidos, ya que hagamos el tejido de fibras naturales más es de mujeres afro pero ya personas de edad, pero el trenzado son hagamos ya de mi generación, y entonces pues quise como unir esos dos, esos dos elementos, esos dos tejidos para poder hagamos hablar de una historia afro ya general. Pues sí me pareció pues gratificante de mi parte romper como con esa… Estereotipo. Sí, con ese estereotipo, y entonces empezar hagamos a tejer, y empezar a vincularme con estos dos grupos de mujeres, de las que peinan y las que hacen unos tejidos con fibras naturales como es el cincho. Y pues sí, digamos que el objetivo que buscaba, digamos, se lograba, porque cuando empezaba yo a tejer pues las personas mismas se me acercaban y me decían y tú qué haces tejiendo y haciendo trenza con cincho. Digamos que eso empezó a ser como un choque y hagamos que eso permitía poder contar pues esa historia, porque sí vi que las personas pues al verme tejer pues… Se enteraron. Sí, eso hagamos les causaba hagamos una impresión, verme tejer y haciendo pues unas trenzas, un oficio que era pues de mujeres, pero hagamos que eso hagamos, sirvió hagamos en mi proceso para poder hagamos contar esa historia y sacar hagamos a la gente un poco, a las personas de ese imaginario de que las trenzas simplemente son hechas por mujeres, sino que también es un elemento que aunque he hecho por mujeres, habla de la historia de todos los afros. Y entonces pues quise ser parte pues como de esa historia, no ser de pronto, no quedarme simplemente en lo que a veces las personas se quedan de la color de… Yo soy afro porque hagamos, tengo el color de piel oscura, sino que soy afro porque hagamos, conozco y vivo esas historias, vivo las historias, las creencias, las practico. Entonces pues quise de una manera, desde el arte, contar esa historia de estas mujeres que nos competen pues a todos como afro en París y Acáucas. Finalmente eso es una bella reflexión para mostrarnos que en el arte no deben haber estereotipos, ¿no? Y que nuestra historia, aunque algunos roles los ocupan mujeres u hombres, finalmente es la historia de todos y todas, porque esa ancestralidad negra, sea femenina o masculina u otra, desde la otra edad, también es nuestra, nos pertenece y somos, somos un solo tejido, así como esas sillas tuyas y esas trenzas y esas gráficas que tú muestras, finalmente somos uno solo, desde las diferentes otredades, historias, miradas y procesos. Y en este caso, procesos artísticos que ustedes vienen llevando muy, muy bellas esas obras y de verdad, no se las pueden perder. Hay unas reflexiones bien interesantes que pueden servir a los procesos de vida de cada uno y cada uno de los espectadores que nos están viendo allá en la casa. Bueno, y ya como para ir cerrando, Juan, para todos, para aquellos artistas que apenas están iniciando su carrera artística, ¿qué consejo les darían? ¿Qué les hubiera gustado que les dijeran ustedes en esos momentos que estaban arrancando y que estaban como perdidos ahí? Bueno, yo estudié en una época muy privilegiada de Bellas Artes y creo que la mayoría de las cosas que me tenían que decir no las alcanzaron a decir, pero sí hace un año tuve una conversación muy importante con un artista que es Virri Cauté y hablábamos de qué nos hacía falta y por qué es la construcción de la obra y creo que es un caso que en esta conversatoria es pertinente y perfecto y hablábamos con Ricaurte y era como que dentro de la construcción del arte contemporáneo de lo que estamos haciendo, si nos íbamos por lo especulativo o lo concreto. Entonces, a la final, digamos que hay una estructura especulativa, yo la practico desde arte y tecnología, unas cosas así donde especulo, donde digamos hay unos conocimientos precientíficos, pero hay otro aspecto de la construcción en el arte que es lo concreto. Entonces, lo concreto es donde el artista simplemente en un acto de honestidad consigo mismo, se para desde el punto donde está en el mundo para mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, pero el eje sin pararse en el ego, no es pararse en el ego, sino pararse en el lugar que te corresponde. Lo que habla Diego Luis, no eres afro porque tengas la piel oscura, eso no es más que la sumatoriedad de sus partes, pero ¿dónde se para Diego? Se para en la puerta de su casa, donde mira hacia adentro y soluciona afuera, mira afuera y soluciona adentro. Entonces, es saber como cuando le dicen a uno, es que usted no sabe dónde está parado. Creo que algo que tienen estos dos artistas en particular es que saben dónde están, de dónde están parados y desde dónde están trabajando. Y creo que es algo que hay que enseñarle a los artistas, dentro de lo especulativo y lo concreto, es ser honesto consigo mismo. Uno no habla de lo que no conoce, uno habla de lo que realmente conoce, lo que vive, lo que le toca al lado. Entonces, eso, digamos, tiene una relación con lo que, de alguna manera, es lo vernacular. Aquello que como por historia y por continuidad generacional te corresponde, porque generalmente, y lo digo en el caso mío personal, yo soy un hombre desarraigado, o sea, chico que nació en la ciudad, que creció sin una familia que le dijera ese tipo de cosas, de usted de dónde viene, sino que somos chicos de ciudad, en una ciudad y ahí crece el desarraigo. En ese sentido, el desarraigo, yo creo que ellos son dos artistas que están en la construcción del arraigo. Y eso sí creo que es lo más importante de lo que un artista como de su estructura para poder formalizar su obra y para poder establecer un diálogo, es eso, la honestidad y el arraigo. Muy bien, Laura, ¿qué nos podría indicar? Bueno, yo lo que les recomiendo, especialmente a las personas negras e indígenas que quieren hacer parte como de las artes y pues digo personas negras e indígenas porque apenas estamos como ingresando en estos campos y pues por eso mismo es importante que estemos. O sea, lo que sea el proceso educativo-artístico y el proceso de las universidades, pues que es muy complejo porque las universidades aún están permeadas permeadas como de mucho institucionalismo europeo, como que la historia del arte que nos enseñan es europea y todo, pero tenemos que ocupar estos espacios, tenemos que hacer parte del arte como negros e indígenas y personas racializadas, sea donde seamos, porque hay muchas historias aún por contar, hay muchas cosas aún por decir y si nosotros ocupamos y estamos en los espacios, vamos a ser mucho más visibles, van a ser mucho más visibles nuestras historias que pueden ser desde nuestras vivencias personales, pero también pueden contar las violencias que nos aquejan cada día, como el racismo que nos está atravesando día a día y con lo que nos toca que como todo el tiempo pelear, entonces como que mi recomendación es así sea difícil el proceso, tenemos que estar y ocupar los espacios. Muy bien, gracias Laura. Diego. Pues el consejo que yo tendría para los artistas que vienen atrás, pues primeramente creo que es hablar de lo que somos, de lo que nos interesa, de cierta manera empoderarnos pues de nuestra cultura, de nuestras creencias, y de ahí digamos pues hablar, expresar pues lo que somos, pues no buscar, digamos contar una historia, hagamos de afuera, sino que primero contar pues nuestra propia historia y ya que de cierta manera pues la historia afro pues no ha sido, como le dice la compañera Laura, pues no ha sido, digamos, muy vista, digamos que está todavía oculta, digamos, poder de pronto, desde estos procesos, pues empezar como a esos primeros pasos, hagamos sobre la historia, empezar a develar esas, esas creencias, desbaratar ciertos mitos que de pronto se han creado, y entonces pues creo que como afro pues estamos pues llamados como a eso, a poder ser la voz de pronto de, ya sea de esas mujeres, de esas personas que de pronto no tienen la oportunidad de contar sus historias, sus vivencias, entonces pues creo que ante todo es una gran responsabilidad que como artista hagamos uno adquiere, porque de cierta manera pues las personas que vienen atrás pues ponen pues la mirada pues en uno, y entonces pues creo que debemos de sea la disciplina, el arte que queramos nosotros desarrollar, aún como jóvenes, pues tratar de no salirnos, pues de nuestro contexto, sino que pues siempre pues poner en alto pues nuestras creencias, nuestras costumbres, y pues defender esto que de cierta manera ha sido como tan problemático aún hasta estos momentos, como es hablar de ese tema de lo afro, entonces pues creo que es un buen inicio pues partir desde ahí, y empezar como a develar ciertas dudas o mitos que se han hagamos creado. Muchas gracias Diego, Laura, Juan, por estas reflexiones tan importantes acerca de lo afro en un contexto artístico desde lo visual, ¿no? eso es muy muy importante porque como Laura lo indicaba hay pocos y es necesario que eso cambie, tenemos que ser más curadores afro, más artistas afro, y bueno, tenemos que ocupar más espacios pero no ocuparlos por ocuparlos sino desde nuestro lugar que es la invitación que nos hace Juan reconociendo esa sinceridad y lo que somos para proyectarla al mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos y a todas las que se conectaron con este magnífico conversatorio y quiero recordarles que esta maravillosa exposición la pueden ver en la página de El Colombo Americano www.colomboamericano.edo.co van a poder encontrar el enlace en los comentarios y solo es que le den allí y se la vean, no se la pierdan, compártanla, difúndanla porque ustedes finalmente son los que nos dan la fuerza. Bueno, también queremos invitarlos al programa Storyline a Idealab for Kids que inicia este sábado 27 de febrero, una actividad dirigida a niños y niñas para que practiquen su inglés. En este primer capítulo los participantes podrán descubrir cómo las abuelas africanas tejían caminos de libertad además de que aprendían a realizar un hermoso tejido de papel. Ahí vamos a tener unas manualidades bien interesantes, no se lo pierdan, los esperamos a todos y a todas. Quien les habla Cintia Montaño se despide con mucho amor y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Cintia Montaño Cintia Montaño